Saludos muy especiales, les habla Carlos Guerrero, por aquí haciendo el trabajito de siempre, grabando y llevando salsa y esta noche me encuentro aquí en el estudio de Callejero, aquí con los parceros y con mi tío Carlos Ape vamos a compartir un rato y vamos a llevarles un poco de salsa y un saludo muy especial para toda la gente de Sabor en Tarima, al viejo Poncho, Poncho, le duro a eso parcero, a esto es lo que vinimos, a darle salsa Dama y caballeros, aquí estamos como siempre gozando con Sabor en Tarima, Carlos Guerrero y Carlos Ape vamos a llevarle lo mejor de la salsa, lo mejor de nosotros para todo el público salsero y para todo el público de Sabor en Tarima, traemos lo mejor un temita nuevo que les traigo y ahí auspiciado por mi sobrino, figúrese usted y aquí bajo la dirección de nada menos que Harold, un callejero y hombre, y qué alegría de ver también aquí a Poncho, Ponchito, Sabor en Tarima, usted sabe Rompe el hielo por favor, amada mía, si pudiera arrancaría lo que siento yo Rompe el hielo por favor, amada mía, si pudiera arrancaría lo que siento yo Rompe el hielo, Sabor en Tarima, dame la oportunidad de caer este mami, mira de verdad Un saludo Rompe el hielo, el hielo, amada mía, rompe 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 el hielo, amada mía rompe el hielo, amada mía, rompe el hielo, amada mía, rompe el hielo, amada mía. Mía